Continuamos con la segunda parte del Nacer de Nuevo. La espada. Dios nos ha dado una arma sobrenatural, la más poderosa para luchar contra el enemigo, el diablo. Esa es la palabra de Dios. En Efesios, capítulo 6, versículo 17, está escrito, Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Autoridad espiritual. Nuestra autoridad es en el nombre de Jesús. Jesús nos ha dejado su nombre cuando se fue de esta tierra. Su nombre es bien conocido y honrado en el mundo espiritual. Su nombre es más poderoso de todos los nombres en el mundo natural y en el mundo espiritual, en este tiempo y para siempre. En Filipenses, capítulo 2, versículo 9 hasta 11, está escrito, Por lo cual, Dios también le asalzó a lo sumo y le dejó un nombre que es sobre todos los nombres. Porque en el nombre de Jesús, se arrodillarán todos los que están en los cielos, y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesarán todos los que están en los cielos, y los que están en los cielos, y los que están en los cielos, y los que están en los cielos. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El poder. Tenemos poder. Dios no nos quiere débiles. Él nos ha mandado poder sobrenatural. El poder está en su Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay poder. Sin Él, no hay poder. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, Mas recibiréis la virtud, el poder, del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, recibiremos el poder cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. La familia de Dios. Dios no tiene nietos. Él no se llama Abuelo Jehová. Él es el Padre. Tú no puedes ir al cielo a través de tu madre o tu abuela. No puedes decir, mi abuela es una cristiana, por eso yo debo ser salvado. Si tú eres hijo o hija de Dios, estás salvado. Si no, no estás salvado. Dios no tiene nietos, solamente hijos. Tú, personalmente, tienes que nacer de nuevo de Dios, para entrar en su reino y ser salvado. Él tiene que ser tu padre y tú su hijo o hija. No hay otra opción. La familia de Dios consiste de padre e hijos. Solo los hijos reciben la herencia. La herencia de la vida eterna la pueden recibir solamente los que son de la familia, los hijos de Dios el Padre. Nacer de nuevo es el primer paso para recibir la herencia del Padre. Los huérfanos. Hoy el mundo anda como huérfano y las personas viven como huérfanos sin padre. Yo he vivido sin padre, aunque tuve padre. Lo vi muy poco. Escuche una predicación. El predicador dijo, familia sin padre no es familia. No existe familia sin padre. Entonces, yo no tuve familia en realidad y algunos de vosotros tampoco. No habéis tenido familia porque no habéis tenido padre. Una persona que creció sin padre no está segura en sí misma porque no tuvo alguien a su lado. Como niño salí al lugar y como no tenía padre para protegerme, los muchachos mayores me molestaban y pegaban. Volví a casa y que, ¿cómo podía decir a mamá lo que me había pasado, que haría mi madre? Y me quedé con el dolor dentro de mí. Me sentía inseguro en mí mismo. Eso se quedó en mi vida y también con las amistades que tenía. Eso dejó una huela sobre las otras partes de mi vida y especialmente sobre mis relaciones con la gente. El padre no es solo protección. Es también un ejemplo para su hijo. Quieres arreglar el coche pero no puedes porque no has tenido padre y él nunca te enseñó a hacerlo. Por ejemplo, esos que han tenido padre han tenido oportunidades de aprender porque han podido ver y preguntar a sus padres cómo hacerlo. Han podido pedir ayuda y recibirla. Los que no han tenido padre no han tenido esa oportunidad. Los que han tenido padre saben portarse como hombre. Ellos tuvieron ejemplo. Si has vivido solo con tu madre o con tu abuela no has tenido un ejemplo. No sabes cómo portarte como un hombre. Hay personas que son como cojos por dentro. Hoy, el ser humano es como si no tuviese padre. Las personas son como huérfanos. Se sienten inseguras en sí mismas. No saben a dónde ir. Como si el mundo estuviera lleno de cosas extrañas. Y no saben qué los hizo existir. No saben si alguien les ayudará y salvará. Todas las personas necesitan un padre. La buena noticia es que no somos una casualidad si no somos creados por un Dios amable. Él quiere ser tu padre y tú puedes ser su hijo. La diferencia entre el hijo y el padre. Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al padre sino por mí. Juan 14, 6 En realidad Jesús no es nuestro padre. Él vino para manifestar al padre. Pero Él es el hijo de Dios. A través de Él también podemos llegar a ser hijos de Dios. Jesús es nuestro Señor y gran hermano. Él es el primero entre todos los hermanos. Su padre es también nuestro padre. Jesús dice, Yo soy el camino en que vosotros tenéis que andar para llegar hasta Dios. Jesús no es nuestro destino. Él es el camino, el único mediador entre nosotros y tu destino. Entre nosotros y nuestro destino. El Padre, nuestro Dios, es el camino.